Ahora solo me arruquen de adorarte hasta el tormento de perderme Ahí entra duro Me haré pasar, como dice Valencia Una gaita llorarei por el que es mi cama Su bella brosa que a ti tirara de gozar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Me haré pasar, que cada vez que escuchéis una gaita llorareis Por el que es mi cama pensar Su bella brosa que a ti tirara de gozar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Sin rencor ahora te digo que lo nuestro ha terminado Que no ten amor sagrado para mi no tendrás miedo Todas solamente tú y yo somos los testigos Con tu cuerpo y el mío Con tu cuerpo y el mío En su fin, siendo amor y yo se unieron Ardientemente Si siempre me haré pasar, que cada vez que escuchéis una gaita llorareis Por el que es mi cama Porque es mi cama pensar, que a ti tirara de gozar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Siempre me haré pasar, que cada vez que escuchéis una gaita llorareis Venhos Como si estuvieras borrachos Un Antonio Jónlimpo, que piéntame Tu me haré pasar, que cada vez que estudéis una gaita llorareis Como si estuviéramos borrachos, como si estuviéramos en la vida pues. Todas esas, no lo escucho, al detrás, canta más duro, bonito, arriba. ¡Turo! ¡Aquí adelante! ¡Bienito Valencia! ¡Bienito Valencia! Todas esas, no hay más cosa que a ti te harán recordar. Todas esas, no hay más cosas que no pudimos lograr. ¡Bienito Valencia! No hay más allá de que cada vez que escucháis, una gana lloraréis. Porque en mi cara venís ahora. ¡Aquí se van al lado, estoy borrachos! Son me han cruzado, que a ti te harán recordar. Todas esas, no hay más cosas que no pudimos lograr. Todas esas heridas cosas que no pudimos lograr Sin recordar voy a recordar Todas esas cosas que no pudimos lograr